Por suerte pudimos terminar otra vez en el podio y bueno, si bien esta carrera la corrió papá porque está manotado en binomio pero bueno, tuvo la suerte de terminar adelante Bueno, segundo podio del año para el equipo Sí, la verdad que contento y hicimos uno a cada uno hasta ahora pero bueno, por lo menos el auto está adelante ¿Cuál fue la prueba del fin de semana? Bueno, fuimos el sábado a probar y no pudimos probar mucho hicieron una tanda sola por la lluvia y el domingo llovía a la mañana esperaron hasta el mediodía para ver si se hacía o no y bueno, cuando vieron que secó un poco hicieron la carrera y en la serie pudo terminar segundo papá y en la final largó segundo y pudo mantenerse Bueno, una lástima el número, como decíamos recién de autos que están participando, ¿no? Sí, la verdad hay pocos autos y encima hay autos que fueron a la primera y rompieron algunas cosas y no están yendo ahora porque si se sumaran todos los autos se puede dar más cantidad pero bueno, no se da que se junten todos en una carrera Dijiste que este año prepararon un auto como para pelear arriba, ¿no? Sí, el auto está andando bien si hubiera más autos por ahí podríamos demostrar que anda bien pero al haber pocos autos igual estamos adelante pero hay pocos autos no se puede demostrar mucho Igualmente no es solo en la Gran Turismo sino en varias categorías, ¿no? Sí, en varias, en la A hay pocos autos también en todas hay lo que pasa es que hay otras que tenían bastante el parque de muchos autos y no se nota tanto pero en la nuestra que siempre fueron pocos se nota mucho ahora ¿Cuál es la próxima fecha? Y la próxima en Saladillo no sé si es en 15 o 21 días ¿Van a estar? Sí Sí, vamos a ir vamos a tratar de hacer todo el año esperemos que repunte un poco la categoría para que sea más entretenido ¿La próxima a quién le toca manejar? y vamos a hacer una cada uno la próxima me toca a mí pero vamos a ver si podemos seguir una cada uno vamos a seguir